Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Con una alegría inmensa damos inicio a esta presentación de los trabajos integradores finales de la diplomatura en archivística y, perdón, gestión documental y administración de archivos públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, esta diplo que empezó a dictarse el año pasado, el año 2021, y que ya lleva tres cohortes, una primera que se desarrolló durante los dos cuatrimestres del 2021, una segunda que inició el segundo cuatrimestre del 2021 y finalizó el primer cuatrimestre de este año 2022, y la tercera que se está cursando actualmente. Esta diplomatura tiene una característica particular, que es que hace un gran esfuerzo por integrar la teoría y la práctica, y que piensa el desarrollo de los archivos en función del cumplimiento de su triple función social, piensa en la importancia que tienen los archivos para la historia, la memoria y el ejercicio de derechos, y por eso propende de alguna manera la construcción de políticas públicas en la materia. Justamente por ello, la diplomatura tiene ocho módulos de cursada, dentro de los cuales hay un trabajo final por módulo, y luego un trabajo final integrador. Todas estas actividades articulan la teoría y la práctica, y buscan generar procesos de desarrollo en las instituciones y en los lugares donde los estudiantes se desempeñan. Con mucha alegría entonces hoy lo que vamos a hacer es empezar a presentar algunos de esos trabajos finales de la primera y la segunda corte. No entraron todos porque somos un montón, vamos a dividir este evento en dos jornadas, una la realizaremos hoy lunes, y la otra el día jueves. Quiero agradecer especialmente y darle la palabra a Ximena Simpson, que es la Secretaria de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, y que es quien le abrió la puerta, digamos, quien abrió el espacio para que esta diplomatura se desarrolle, y que siempre está apoyándonos e impulsándonos a crecer cada vez más. Xime, te paso la palabra. Gracias, Marian. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quería felicitarles por la cursada, por los trabajos, que yo creo que todos, todavía no los asistí, pero leer los títulos creo que ya constituyen un bien público. Felicitar mucho al equipo docente, a los tutores, a Andrés, y con muchísimo entusiasmo a Mariana, a la coordinadora, Mariana Nazar, por todo el esfuerzo que haces, por todo el entusiasmo que tienes, y por toda la buena onda de llevar este proyecto tan importante adelante. Para la escuela es un gran, gran orgullo que ustedes estén con nosotros. Así que forma parte, justamente, ahora un poco voy a decir algunas palabras que mandó Ricardo, nuestro decano, pero ustedes forman parte de la esencia de nuestros objetivos como escuela dentro de una universidad nacional. Quien debería hablar antes de mí sería Ricardo Gutiérrez, nuestro decano, pero lamentablemente estábamos en la reunión de consejo superior, que yo huí, salí huida, pero el pobre sigue ahí, porque tuvieron, bueno, tuvimos algunos temas sobre tablas que no lo dejaron ausentarse, pero le lamenta mucho, les pide disculpas, y me mandó por WhatsApp recién algunas palabras para que yo las comparta y para que él participe, aunque sea en espíritu. Bueno, Ricardo dice la importancia, quiere llamar la atención, perdón, para la importancia de la diplo, principalmente en términos temáticos y sustantivos, o sea, de su relevancia para impulsar el desarrollo de un estado fuerte que se desarrolla a partir de la valorización de su historia, lo que remite a una mayor capacidad para poder pensar políticas públicas más eficaces y acorde a un conocimiento concreto y profundo de su sociedad. Así que con eso dejo a Ricardo en este día especial de presentaciones, tampoco quiero robarles el tiempo, que es el día de ustedes, bueno, yo un poquito siguiendo, tomando el pie de lo que Ricardo dijo, yo creo que también en términos sustantivos, un poco lo que les dije cuando empecé a hablar, yo creo que esta diplomatura es total y esencial, pertinente con lo que es y lo que se propone la Escuela de Política y Gobierno. Nosotros como escuela y como universidad pública buscamos justamente a través de proyectos o trayectos formativos en la extensión y en la academia y de sus áreas de investigación como escuela contribuir y buscar contribuir de forma concreta a la construcción de sociedades reales, no sociedades utópicas. La sociedad real se consigue a partir de la preservación de nuestra historia, de nuestros documentos, de nuestra memoria. Así que, chapeau a ustedes, los felicito más una vez, y bueno, celebro esta gran presentación y la organización. Un beso. Muchas gracias, dime. Bueno, así como la diplomatura tiene estas características, de que busca integrar fuertemente la teoría con la práctica, y generar prácticas de desarrollo concretas, de la misma manera el plantel docente está constituido por profesionales que además de tener estudios de grado en la materia, en el campo de la archivística y de las ciencias sociales en general, la mayoría tenemos una doble formación, y tienen esas características y trabajan, o sea, además están formados, trabajan en el ámbito público y se desarrollan en el ámbito público, sobre todo los docentes de archivística en los archivos públicos. Quiero agradecer especialmente el gran esfuerzo que vienen haciendo desde el año pasado en acompañar esta propuesta formativa, que es una propuesta formativa muy intensa, porque esto de articular la teoría y la práctica se dice fácil, pero en concreto llevarlo al ámbito educativo es un desafío muy muy grande, que nos insume muchísimo tiempo y muchísimo acompañamiento, entonces quiero agradecer, hay muchos de los docentes que están hoy acá acompañándonos, quiero también agradecerles públicamente el entusiasmo y el trabajo que realizan, y sobre todo al equipo de tutores, que es como lo más del universo, en primer lugar a Patricia Granato, que es nuestra tutora pedagógica, que está siempre detrás de todo lo que tiene que ver con la organización del classroom, con la organización de las clases, con la bibliografía, con los recursos, los trabajos prácticos, y sobre todo en hacer el seguimiento, casi mordiéndole los talones a todo el estudiantado para que puedan cumplir con los plazos, con los plazos, y a los tutores académicos, el tutor académico de la primer cohorte fue Andrés Pax, quien va a moderar el encuentro, la tutora académica de la segunda cohorte fue Ana Guerra, quien está acá con nosotros, y quien está actualmente desempeñando la función de tutora académica, es Eugenia Alves, al estrés les agradezco enormemente el gran trabajo de acompañar académicamente a todo el estudiantado, de llevar adelante los talleres integradores, que van articulando los trabajos de los módulos unos con otros, y sobre todo, esta producción que ha sido acompañada, supervisada y corregida por ellos, que es la de los trabajos integradores finales. Así que, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento, y sobre todo al estudiantado que está firme ahí, cursando dos veces por semana las clases sincrónicas, y haciendo todos los fines de semana los trabajos que corresponden. Así que, bueno, nada, agradecidísima, y nada, y a escucharnos, a escucharnos entre todes las grandes producciones a las que han podido llegar a partir de esta propuesta. Te paso la palabra a mí. Bueno, para empezar ya, y que esté bueno, y que esté aún mejor. Bueno, los que están, las que están de la tercer cohorte, fíjense que es verdad que se presentan trabajos, y los aprueban y todo, digo, hubo así como una situación de terror en las últimas, por lo menos me pasó a mí en el módulo cuando yo estuve, Euge no me deja mentir, pero como verán hay dos cohortes que presentó trabajo, y lo están presentando ahora, así que se puede, vamos. ¿Cómo nos organizamos para que haya diálogo, que haya timponeo, por así decir? Es decir, vamos a tener, tenemos seis trabajos hoy, vamos a pedirle a las expositoras, a los expositores, que sean entre ocho y diez minutos, vamos a decir diez, y entonces cada trabajo vamos a tener unos minutos, unos cinco minutitos, parece poco, pero es mucho, para alguna cuestión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo muy amable, que se pasen los diez minutos, le corto el audio, que para eso tengo los permisos de admisión, que me dio Patrick. ¿No le corto el audio, María? Bueno, a los doce. Previo pedido de ampliación, previo pedido de ampliación, y en todo caso ves todo eso. ¿Cómo se ve que sos de diputado? Pedís ampliación, ampliación, ampliación. Bueno, a los ocho minutos les mando un mensajito por privado, para que sepan, y ahí, nada, por supuesto que, pero bueno, si no lo hacemos así no vamos a poder dialogar. No va a quedar poco tiempo para el diálogo. Entonces, ya, para empezar, tengo acá mi machete, vamos a empezar con Mariela Solesio. Perdón, una pregunta. Mil, diga. Sí, queremos acompañar un poco, hola, ¿qué tal? Andrés, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Yo encantado. Si queremos acompañar, capaz, con algunas imágenes, mientras vamos... Sí, les doy a los que van a hablar, les doy permiso de compartir. ¿Te mando el enlace al chat? No, enlace no. Yo te doy permiso para compartir y vos compartís. Sí, lo probamos con... No, claro. Sí, todos y todas las que van a exponer, van a tener permiso de coadministrador para poder presentar, compartir pantalla y comparten lo que quieran mostrar. Sí, Mariana, claro que sí. No, si llega a haber algún problema de conectividad, que a veces pasa, que si uno comparte, pierde un poco de conectividad, también podés pasarlo por el chat y yo lo comparto. Bueno, también eso. Vamos entonces. ¿Sí? ¿Está bien, Mariana? Vamos a ir con Mariela Solesio, título Comisiones Investigadoras del Congreso, la identificación como garantía de derechos. Bueno, primero un poco de nervios, porque tengo que romper el hielo y necesito decir que tengo nervios, evidentemente, porque soy un poco nueva tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Hace poco estoy trabajando en la disciplina, pero siempre, de alguna manera, dije al toque casi que mandaron la invitación, sí, no solo por apoyar las instancias de la diplomatura, que en función de... Estoy muy agradecida en todo lo que aprendí, sino como seguir potenciando lo que aprendemos y lo que desarrollamos es esta diplo. Así que, los estudiantes, y ellos que todavía no están, que se incorporen, vengas a su... Bueno, yo pensé en empezar la intervención comentándoles a todos y a todas una anécdota que probablemente les haya pasado en sus espacios de trabajo también, pero que a mí, particularmente, personalmente, me llevó y me motivó a hacer la presentación de este proyecto de TP final, que quizás en alguna clase lo comenté, pero como dijo Andrés en algún momento, el público se renueva, entonces la vamos a volver a contar para los que no la escucharon. Y por ahí podría empezar con una pregunta de ¿conocen a Omar Herber? No, quizás no, probablemente no. Y no debieran conocerlo, digamos, porque no es una persona que trascendió públicamente, ni famoso, ni... Pero es un ciudadano común, pero que en mí tuvo mucha importancia, que realmente me impactó personalmente, y me motivó a hacer esto, y creo que incluso al haber dado estos pasos en el TP final, en esto que decía Mariana también, de la vinculación, de todo lo que aprendimos, con poder implementar prácticamente un trabajo en nuestras áreas específicas, esta persona, creo que hizo la diferencia en la elaboración de este trabajo. A pocas semanas de tomar servicio, y acá cuento quién es Omar Herber, a pocas semanas de tomar servicio en el archivo parlamentario del Congreso, recibí un llamado. Era Omar Herber, que es hijo de Alejandro Herber, un preso político de los años 60, que estuvo preso en la cárcel de Ushuaia. Y Omar llamaba para solicitar una documentación en cuyo interior había un testimonio de su papá, que daba cuenta que había estado preso durante esos años, con motivos de persecución política. ¿Y qué importancia tenía este expediente para Omar y su familia? La importancia que tenía este expediente era que la copia certificada del documento que nosotros le podríamos brindar, iba a ser presentada ante la justicia para garantizar un derecho. Iba a ser presentada ante la justicia para acceder a un beneficio indemnizatorio de resarcimiento económico a través de la ley 5.914 que otorga el derecho de indemnización para los hijos e hijas desaparecidos de presos políticos, etcétera. Ah, yo quería compartir, me olvidé de compartir pantalla, pero ahora ya me la había dado otorgado y ahora no puse los PDF, pero que me tapa un poquito, esperen, disculpen. Bueno, no me sale la ley, después cuando la encuentre la voy a dar, pero este, le estoy mostrando, esto es el expediente que a la cual, en el cual les comento, donde aparece el nombre de Alejandro Calvert en varias, en varios de los ojos, en la página, bueno, el 37, por ahí ahora, como no pude hacer vision el PowerPoint, no lo encuentro, pero acá está también el nombre de el papá, no sé si acá lo señalo, lo pueden ver, que es un expediente que se encontró acá en el archivo que conservamos. Este hecho me hizo dar cuenta, espero que vuelvo a dejar de compartir para mirarlos, este hecho me hizo dar cuenta de la importancia del valor que tienen los documentos que conservamos en función de la garantía de derechos, que es uno de los elementos constitutivos de la triprovinción, que mencionaba Mariana en el inicio, y este hecho simple, pero que con alto impacto, digamos, y quizás ustedes como archivistas, colegas, por ahí lo pueden, y los profes, por ahí de mencionar aún más, me llevó a revisar la situación de estos expedientes pertenecientes a estas comisiones especiales del Congreso, que se forman en forma extraordinaria, las permanentes, para hacer un tratamiento particular a pedido de una diputada o una diputada, que tiene fechas extremas, digamos, de 1853 hasta la actualidad, y aquí el problema que me encontré, y que me motivó a hacer este proyecto. Más, ahí acá mi compañía me apunta, que hay cinco minutos, más de 300 comisiones especiales creadas por la Cámara de Diputados de la Nación, en el ejercicio de sus misiones y funciones, se contraban en paquetes envueltos en papel madera, ahora están en otras cajas, pero siguen estando sin revisar, donde, bueno, una evidente suciedad superficial, polvo, con un estado de oxidación del papel, aquellas pocas que se pudieron abrir para ver, constatar un poquito la situación, con manchas, que no se saben si es ataque biológico, comodidad, etcétera, pero además de su estado de conservación, hay una, esta documentación carecía de una nula identificación, clasificación, de un nulo tratamiento archivístico, mucho menos la descripción, si bien existe un inventario que, por ejemplo, que yo hoy pueda decir que son 300, alrededor de 300 comisiones, que hay, es muy precario y que los títulos me dieran también la pauta de la importancia que tiene esa investigación, es muy precario todavía. Pero con la experiencia de este llamado que tenía y lo positivo de ese llamado de alguna manera en esta garantía de derechos que podía partir de un documento de archivo, me desesperaba la idea que se conociera esta documentación y entonces una de mis primeras preocupaciones era, bueno, difundir el acceso porque este acceso iba a garantizar el derecho y por lo tanto de la digitalización de esta documentación y esta era la primera preocupación que la digitalización luego con las herramientas que me brindó la diplomatura me di cuenta de, bueno, seré en mi ansiedad de que había que ir paso por paso, incluso en el propio proyecto puse cuestiones que después fui revisando, por ejemplo, esta cuestión de la digitalización como un primer deseo que también formaba parte de eso, pero que sin un paso previo de identificación, clasificación, una digitalización no tenía sin ningún sentido porque se iba absolutamente a alejar de los contextos de producción de los documentos, las razones por las que fueron creadas, quiénes integran estas comisiones, para qué, es decir, que iba a estar contaminado, lleno de obstáculos si no hacíamos esta tarea previa de identificación, clasificación, de la identificación de series tan importante para la organización del conjunto del fondo documental y en particular de las comisiones especiales que era lo que me interesaba que se trabajase. Entonces, aquí un desafío enorme y un aporte que consideraba importante que garantiza no solamente la garantía de derechos sino que se amplía a los otros elementos constitutivos de la triple función. Yo no lo puse pero claramente aportaba a la cantidad de información que hay a la construcción de la historia argentina y a posiblemente tener elementos y utilización como fuentes históricas para revisar la historia y por supuesto la memoria institucional en función de que esas comisiones se crean en función de las misiones y funciones de los diputados y las diputadas del Congreso de la Cámara de Diputados. Hay una cosa que por ahí ya llevo ocho minutos con lo cual no pude decir un montón de cosas que me faltaron pero hay una cosa que quiero destacar y ahora se le fue sí que es hay una pregunta ¿no? que en esta función el impacto que tuvo o que puede llegar a tener y lo viví este impacto lo viví como en vivo en tiempo real de alguna manera incluso hasta hoy mismo que me llegó la noticia gratamente porque estamos en un proceso de digitalización yo había puesto como una de las no desventajas como una de las de las amenazas ¿no? que el proceso de digitalización masiva que se está haciendo por parte de una empresa externa que se llevaron ya casi todos los expedientes de la Cámara podía autoculizar este proceso de identificación clasificación de las comisiones e insistí mucho con el punto de que esas cajas eran muy importantes de desarrollar un tratamiento antes de la digitalización en este proceso mismo del TP final ¿no? que fui que fui procesando y para mí grata sorpresa uno de los impactos concretamente es que la única documentación que no se fue de esta Cámara en este lugar de este archivo es una caja de las comisiones investigadoras que se van a empezar a hacer sobre la base incluso de los pasos que puse en el proyecto como paso último va a estar la digitalización y antes el proceso de identificación clasificación lo cual me genera mucha alegría y por supuesto que el impacto hacia adelante y general en función de la profesionalización del archivo y que entiendes a un sistema de gestión eficaz transparente fiable y demás por supuesto que creo que el proyecto nos orienta en relación a nuestro archivo que le falta mucho pero que es un granito de arena en esa profesionalización que incluso estamos encarando nosotras mismas por supuesto al acceso y garantía de derechos y lo último que quiero decir que todo esto también me lo fue aportando la diplomatura esta vinculación con lo que aprendimos y poder implementar este proyecto en la práctica y en el diálogo constante con nuestros propios colegas y las direcciones y las quepaturas etcétera en diferentes áreas es que esto de las capacidades estatales que yo había puesto incluso en el trabajo y que Andrés y Mariana y todos los profes fueron machacando mucho sobre concentrarse en los recursos disponibles para llevar adelante nuestros proyectos porque por supuesto que está el mundo ideal y hay un montón de objetivos hermosos que podríamos cumplimentar pero en todo este proceso de la DIPRO también entendí con todos los recursos que tenemos con la normativa que tenemos a pesar de las carencias ausencias de normativas que hay pero con las que tenemos las normativas que hay locales internacionales y los recursos humanos y la formación etcétera incluso los elementos en el propio trabajo y la cabeza que se le puede poner se puede avanzar en un proceso de profesionalización y aportar por lo menos avanzar no quiere decirse culminar o lograr lo 100% óptimo que sería tener un sistema de gestión documentales fiscas pero creo que eso a mí me marcó mucho esto de la utilización de los recursos y mucho de lo que está puesto en el trabajo tiende a optimizar esos recursos y utilizar lo que tenemos para poder efectivamente cumplimentar este paso hacia la profesionalización de nuestra disciplina bueno listo perdón por la extensión Andrés y gracias no estás perdonada pero además excelente rotura de hielo perfecto no podíamos bien Mariana no podías elegir mejor con que empezar bueno nos quedan unos minutos tenemos minutos si alguien quiere comentar algo dialogar con con este trabajo que no seamos nosotros que siempre queremos dialogar sean ustedes yo yo quiero decir algo solo también para ayudar a romper el hielo no que me encanta me encanta la pasión como la pasión que le pone la compañera y también nada que importante tener esa fuerza para trabajar dentro de las instituciones del estado que a veces eso que ustedes también lo machacaron pero hasta que uno no trabaja ahí trabajando en archivos no te das cuenta lo importante de esas palabras de la optimización de recursos y de poder hacer de incluso eso nombrar las ausencias y dar cuenta de las ausencias en los archivos o de las instituciones estatales y bueno no increíble el trabajo de mi compañera y muy contenta de escucharla bueno perfecto ¿se me escucha? claro que sí Camila hola yo solamente tenía una pregunta una duda quiero saber qué tipo de accesibilidad tiene esta documentación o sea si yo como ciudadana como un puedo ir a consultarla la documentación específica de comisiones especiales muy escasa porque ahí yo lo puse en el diagnóstico del proyecto hay solamente cinco comisiones especiales investigadoras subidas a la página web que si bien hay cuadros de clasificación o de descripción archivística además hay que reevaluarlo eso incluso por el sector de publicaciones lo estamos charlando quienes trabajan en el archivo y quienes es director de publicaciones plantea la revisión de lo que está subido pero es una referencia lo que está subido son muy importantes por ejemplo está la comisión investigadora de las actividades anti argentinas de la penetración nazi en argentina en los años 40 y así la comisión investigadora de los trascos por ejemplo para identificar qué tipo de concentración económica monopolio se formaba en argentina en los años 18 al 24 y así hay un montón y no te puedo nombrar yo me había apuntado algunas que no están analizadas como la comisión investigadora del banco hipotecario nacional que no esa no está subida una comisión investigadora que analizó en el año 46 los altos precios de los artículos de necesidad y vivienda o denuncias relativas a la situación de trabajadores en varias entonces temas de fraude bancario de fadu financiero ferrocarril historia del ferrocarril los temas son diversos son 300 y el nivel de accesibilidad son esas que están subidas nada más que son 5 de 300 y el resto están envueltas antes estaban envueltas en unas con papel madera todo sucio y demás en un espacio absolutamente inapropiado con humedad con rovedores etc ahora se pusieron hace un mes atrás se pusieron en las cajas ¿no? un poco más cajas de madera pero ya con la idea de empezar a abrirlas a limpiar y demás y después hacer el trabajo de identificación clasificación pero todavía eso no tiene acceso no tiene ningún tipo de acceso conocemos tres personas cuatro personas que estamos acá de esa documentación y no podría tener acceso ahora en las condiciones que está y tampoco el único pedido que tuvimos los únicos pedidos que tenemos perdón son de las cinco que están subidas a la web por eso también digo qué positivo eso pero qué negativo las 295 restantes bueno tenemos corremos Alejandra tenías una pregunta y ya cerramos las intervenciones con bueno felicidades Mariela me alegra que hayas tenido esa recompensa de que no seas llenado esas cajas a tu pedido ya me aparece un montón creo que es el efecto diplomatura como que nos ven haciendo algo y dicen capaz que sabe por qué lo dice pero lo que te quería consultar porque ahí me pasa algo parecido me parece con la argumentación que uno no sabes es como una caja de Pandora porque en el caso de esta persona que quería un documento para ejercer un derecho muy específico pero en realidad no sabes ni siquiera para qué qué podría llegar a futuro surgir a partir de la publicidad de esta colección o de este fondo porque ni vos sabés lo que hay y tampoco sabés los usos que la sociedad le puede llegar a dar era más como un comentario que una pregunta pero eso felicidades no sé si bueno si no no que en función de no sé los usos yo estoy segura que en función de por haber leído los títulos en este inventario muy precario no que hay pero me doy cuenta de el valor histórico que tiene de la historia de nuestro país son diputados y diputadas que pudieron investigar por por presión popular o por iniciativas propias y por los debates que se dan en ese cuerpo y por las crisis que se dan en ese cuerpo y necesariamente ayuda a entender la historia de nuestro país mucho más profundamente de la que la entendemos y también a revisar la historia porque son comisiones ad hoc que son de investigación de temas que por ahí son muy superficiales en la cámara tomados y que pueden saltar un montón de cosas a través de entrevistas testimonios y demás y por otro lado la memoria institucional que obviamente es parte de esa memoria y esto está digamos hecho a un lado y contribuiría enormemente porque es parte de esa historia de esa memoria institucional bueno gracias hermoso trabajo realmente vamos a seguir con Juliana Cabrera identificación y clasificación en el archivo histórico parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación primeros pasos para cumplir con la triple función de los documentos y realzar el valor patrimonial de nuestra historia legislativa ese es el título Juliana te dice ya confitriona si querés pulgar ahí me escucha bien perfecto bueno buenas tardes a todas a todos yo para los que no saben comparto mi lugar de trabajo con Mariela así que hay muchos puntos de conexión que van a escuchar porque las dos estamos actualmente cumpliendo funciones en el archivo histórico parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación y bueno en primer término también reforzar esta idea del enorme valor que tiene la diplomatura en mi experiencia personal particularmente esto prácticamente descubrir un mundo desconocido de un territorio inexplorado hacía muy poco que me había incorporado al plantel de trabajo del archivo y bueno naturalmente soy socióloga me interesa la historia y demás me despertaba mucho interés pero no tenía ningún tipo de conocimiento de este mundo nuevo que pude descubrir cursando la diplomatura y con el tiempo me fui dando cuenta de que también es un territorio bastante inexplorado para lo que es el trabajo de conjunto de la institución entonces creo que en ese punto tanto la capacitación mía de Mariela de otro compañero que también hizo otra diplomatura puede ser un aporte realmente para producir una revolución en materia de incorporar un paradigma necesario sobre la gestión documental con perspectiva archivística que hoy está muy por atrás en una institución que preserva documentación tan importante en términos de patrimonio vivo de lo que es la historia parlamentaria de nuestro país como la Cámara de Diputados así que miren Marí también me hizo también el tiempo porque larguera larguera no y yo también quería comenzar por una anécdota porque me parece que digamos es como la mejor demostración conceptual de la problemática a la que mi proyecto trata de dar una respuesta que bueno involucra aquí a Mariana que está presente porque bueno a poco de andar en la cruzada de la diplomatura que en realidad además coincidió con el momento en que estábamos volviendo a trabajar presencial todos los días y conociendo un poquito mejor el métier de cómo funcionaba esto se comunica Mariana para comentarme que con otra compañera habían sido convocadas a declarar como testigos presentando documentos que bueno tenían un valor testimonial importante en la causa en curso por la masacre de Napalpí que ocurrió en el año 1924 fue una masacre a una población indígena y resulta que en esto de presentar los documentos que eran bueno tenían un carácter probatorio y testimonial se habían enterado de que existía algo así como un expediente del poder ejecutivo súper grosso que en su momento había sido enviado a la Cámara de Diputados de la Nación el expediente este en cuestión se llamaba sublevación indígena y que bueno contenía naturalmente información muy importante sobre para esclarecer estos crímenes atroces y para ver si podía ayudar a rastrearla para conseguir ese informe del poder ejecutivo la historia es que había sido enviado a la Cámara de Diputados porque la Comisión de Asuntos Territoriales había iniciado una investigación sobre los hechos el punto es que bueno en esto de buscar y tratar de concebir el expediente uno se empieza a dar cuenta de lo difícil que es responder a una pregunta tan básica como dónde buscar en ausencia de un cuadro de clasificación de un conocimiento sobre bueno el organigrama organizativo de la institución productora de estos documentos imagínense que ya solo por el hecho de buscar la Comisión de Asuntos Territoriales resultó un camino de difícil salida porque la escasa de digitalización que hay de ciertos documentos está colocada en la página web organizada segregada por comisiones y resulta que esta comisión hace décadas que después existió y se transformó en otra comisión del Congreso que ya no es más y no estoy hablando de comisiones especiales sino de las comisiones legislativas ordinarias de la Cámara de Diputados que cambió de nombre bueno digo esta anécdota de lo que costó buscar la información y demás demuestra cabalmente de que un cuadro de clasificación realmente ordena la posibilidad de buscar los archivos acceder y finalmente uno de los objetivos fundamentales de la labor archivística es poder facilitar el acceso a los documentos de modo tal de que los documentos efectivamente puedan cumplir con su triple función social en nuestro caso es el fondo documental de la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con la posibilidad de bueno garantizar la memoria institucional de la redundancia de institución tan importante como la del poder legislativo de nuestro país que hace también a la historia fundante del Estado Nacional a la historia de la democracia de su desenvolvimiento los debates su trayectoria al mismo tiempo como fuente de investigación histórica naturalmente muy importante y como garantía de derechos porque esta anécdota bueno Mariela contaba el caso de garantizar derechos resarcitorios para aquellos que fueron víctimas de apremios ilegales y demás y hay documentación en el Congreso que permite testimoniarlo y en este caso tenía que ver con garantizar un derecho como el derecho a la justicia y clarificar un suceso tan terrible como este que ocurrió en nuestro país con lo cual bueno ahí empecé un poquito a decir creo que tengo que reordenar mi proyecto final y partir de un punto tan elemental e importante como pensar en un trabajo de identificación y clasificación de la documentación que preservamos y en este caso en particular bueno hice un recorte de una parte que es muy sustancial de nuestro fondo documental que tiene que ver con toda la producción parlamentaria que existe desde el año 1862 hasta esta parte desde 1862 porque el Congreso empieza a funcionar en el año 1854 pero toda esa primera etapa está preservada en lo que son los libros las actas de sesiones históricas que testimonian absolutamente todo lo que ocurría sin segregar lo que eran los proyectos presentados aparte es a partir del año 1862 que son proyectos de ley de declaración de resolución incluso lo que producen las comisiones y investigadores aparece con formato independiente y desde ahí hasta la actualidad todo lo que hace a la producción parlamentaria está hoy preservado en más de 600.000 expedientes que se alojan en 15.000 cajas es decir un volumen amplísimo de documentación que preservamos pero que prácticamente carece de todo tratamiento archivístico entonces en buena medida se ignora o se desconoce el contenido que tiene y ustedes se dan cuenta del obstáculo que es para este objetivo fundamental de poder brindar o sea facilitar la archivística como una facilitadora del acceso a los documentos y sobre todo del acceso a los documentos en contexto con eso tiene que ver la elaboración del cuadro de clasificación orgánico y funcional en relación a las visiones y funciones de la actividad de la Cámara de Diputados a lo largo de su historia y para eso también conocer cómo es su estructura organizativa administrativa y bueno en buena medida en eso consiste el proyecto final que elabore para la diplomatura que pretende empezar por ese trabajito de toda esta enorme parte de la documentación que preservamos porque lo que noto es el peligro de que si no el archivo parlamentario termina condenado a ser un mero depósito de documentos de alto valor histórico sin lugar a dudas de valor secundario pero nos falta una pata muy importante que es esta de poder garantizar el acceso a la difusión incluso como garantía de derechos y en un sentido hasta un derecho instrumental porque uno puede decir el derecho fundamental del derecho al conocimiento el acceso a la información pero que al mismo tiempo es fuente de otro tipo de derechos derechos políticos derechos económicos derechos culturales entonces bueno un poquito por ahí es el objetivo Mariel ha comentado comentaba recién que con todo esto del proceso de digitalización en este momento esos documentos muchos no los tenemos no obstante lo cual se supone que en un breve plazo los vamos a tener y nos brinda un plan de trabajo amplísimo porque hoy somos un plantel de 40 trabajadores que estamos en la dirección de archivos y publicaciones de la cámara y que realmente bueno el proyecto que elabora es bastante ambicioso porque presupone somos tres los que nos hemos capacitado todo un plan de capacitación de un equipo de compañeros de las tres subdirecciones de identificación histórica de la subdirección de archivo y de la dirección para formarse en los criterios y los principios básicos de la archivística y al respecto a la integridad de los fondos la triple función de los documentos para luego en conjunto poder aplicar con varios brazos digamos la tarea está bastante importante la identificación y clasificación como un primer paso para luego pensar en una política de gobierno abierto de incorporación de tips y sobre todo pegar un salto en la difusión del patrimonio histórico que preservamos acá y de los documentos que conservamos así que bueno me avisan que se me rescuó el tiempo el tiempo es tirano en estas instancias y corto acá gracias por la atención bueno excelente Juliana venimos bárbaro no sé Mariana me parece que sí me parece que te está gustando ¿no? ¿alguna cuestión? ¿alguien quiere intervenir? dialogar este preguntar algo en la presentación de Julio? no lo vayan a querer hacer cuando ya no nos queda tiempo es como vayan ya sepan que en las próximas presentaciones después de la presentación viene un tiempo de preguntas pueden ir anotando las preguntas antes no bueno entonces el plantel docente que es como que tiene la posibilidad quieren comentar algo preguntar algo perdón sí yo estoy pero ahí está me disculpan sí creo ¿se escucha bien? perfecto bien bien quería preguntar en qué condiciones de consulta está el archivo histórico hoy es la verdad que un placer escuchar los dos excelentes trabajos que dieron y hasta emociona hasta emociona escuchar porque es decir tantas veces hemos machacado con estas ideas y escucharlas llevadas a la práctica que es claramente el leitmotiv de esta diplomatura emociona sin duda emociona y por eso quería preguntar en general porque yo recuerdo que años atrás he consultado el archivo después no he podido la sala de consulta fue variando y realmente fue siempre bastante difícil poder consultar quería eso preguntarle a las chicas a una de las dos si podía contestar en qué situación estaba ese tema bueno voy yo si quieren no por un lado actualmente tenemos una página web muy deficitaria que tiene escasos documentos para lo que es la consulta digital incluso con una digitalización que se ve hace unos años caracterizada por características de los nervios pero muy precaria faltan hay muy pocos textos y está muy incompleta la información luego nosotros no preservamos documentos que sean clasificados o secretos o cuya consulta sea restringida es decir que se puede acceder la realidad que bueno en escaso tratamiento archivístico a veces genera estas dificultades cuando se quiere buscar algo puntualmente hoy por hoy el circuito por motivos de seguridad porque es la Cámara de Diputados de la Nación nosotros estamos colocados en un anexo de la Cámara de Diputados requiere que no es que cualquiera viene sino que hay que previamente enviar un mail escondar los motivos y en ese caso se recibe una autorización se pauta un encuentro y acompañados por cualquiera de los trabajadores que desempeñamos aquí en lo que es la dirección de archivos y publicaciones se puede ingresar y vamos a buscar los documentos que se quieran consultar esa es la situación que tenemos pero bueno hay una la difusión es muy escasa que hay de la existencia de los documentos que tenemos y en parte la idea es trabajar un poco incorporar la perspectiva archivística y demás para mejorar en ese aspecto también Bueno genial excelente vamos a pasar entonces al próximo trabajo de María Alejandra Sotelo el archivo de boletines aeronáuticos en archivo de boletines división publicaciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea Argentina ya sos confitriona si querés compartir algo Alejandra Buenas tardes no preparé material para compartir y las fotos del archivo boletines prefiero reservarlas porque no son muy promesorias y prefiero prefiero resguardarlas sobre todo porque además trabajamos nosotros sí trabajamos con material reservado con documentación con clasificación de seguridad así que por las dudas preferí ahorrar además el trabajo que estoy encarando a partir de la diplomatura es más que nada teórico yo lo que me propuse fue crear primero un cuadro de clasificación y después algo que yo denominé índice ampliado pero también podría considerarse un inventario de la documentación yo la escuchaba Mariela y me sentía identificada porque me parece que partimos de la base de ver un problema en nuestra labor cotidiana lo que a mí me sucedía era que yo recibía consultas por parte de la ciudadanía y por parte de miembros de la institución sobre documentación y sobre información que esa documentación contenía y yo no podía dar una respuesta certera o yo no me quedaba tranquila me quedaba siempre la duda de no está o no lo encontré o no lo estoy buscando bien o quizás está en otro lado y yo no lo sé como pareciera ser como que el archivo de boletines es pareciera una biblioteca muy accesible al público pero la realidad es que es como un libro de arena y me propuse empezar con una tarea de proponerle a mis jefes primero hacerme cargo del archivo de boletines que siempre fue tratado de una manera más administrativa yo creo que las respuestas que se le trataba de dar a los problemas iba más desde el lado administrativo que archivístico nunca se ha puesto un archivista al frente del archivo de boletines sino siempre alguien que no tenía muchas responsabilidades entonces le damos una función más en ese asunto y en el medio surgió la posibilidad de hacer la diplomatura además yo fui beneficiada con media beca por parte del INAP que es el Instituto Nacional de la Administración Pública y la verdad que yo no podría haber hecho la diplomatura si no estaba en condiciones de afrontarla por mi cuenta así que la media beca me vino genial y mis jefes me impulsaron y dijeron bueno vamos por eso también cuando la escuchaba Mariela desde su ámbito también se había hecho eco de sus sugerencias y de sus consideraciones yo siento que pasó un poco lo mismo también me parece que al haber hecho la diplomatura a través de la beca requirió un compromiso por parte de mis jefes también de hacerse cargo de que su personal se estaba capacitando entonces no podés hacer oídos sordos o no podés desentenderte de que tenés un patrimonio ahí que se está degradando y por mi parte me dieron una persona para trabajar yo le digo un esbirro porque es como me dijeron bueno tomate enelo y que te ayude así que para mí eso es un súper logro porque yo había cuando había empezado el proyecto cuando llegó la parte de tratar de hacer un diarama de Gant y tratar de proyectar a futuro me daba como resultados siete años de trabajo para lograr hacer un inventario completo de toda la documentación que contenemos son más de cinco mil boletines encuadernados de mil formas distintas bueno no mil pero diez formas distintas de encuadernación y de guardado y con una sola persona más ya el tiempo se reduce a la mitad y es un montón sobre todo porque yo ahora tenemos una sola computadora porque bueno magia tampoco pero que él se pueda dedicar a la parte administrativa y me permite afrontar otros asuntos que como en la parte de conservación que si bien no es parte del trabajo final cuando hicimos la materia de conservación se exportaron un par de alertas y pude trabajar con el área de conservación también de la fuerza aérea que por suerte está formado por un equipo de profesionales súper variado y súper capacitadas son tres chicas tres profesionales que nos brindan asistencia técnica y la verdad que también iniciamos un proyecto en paralelo en el área de conservación y de adecuación de la documentación sobre todo porque no es una documentación que esté guardada en cajas y rotulada y ya sino que es de acceso hasta cotidiano o sea recibimos tres o cuatro consultas semanales y a veces más de nuevo por parte de la ciudadanía o por parte de la institución y mi proyecto en sí va va para brindar una solución sobre todo en el área de dar una respuesta a quien está solicitando porque quien está haciendo una pregunta o quien está solicitando una información como le decía Mariela recién uno no sabe qué hay detrás de esa pregunta no sabe qué derecho quiere ejercer o qué duda se quiere sacar o lo que sea y es documentación pública y tiene todo el derecho de que yo se la pueda brindar y sobre todo quedarme tranquila de que si yo le digo esto no está acá saber que no está ahí esa es mi mayor preocupación porque incluso yo como estudiante de historia hice un seminario usé los boletines como fuente para una investigación propia sobre el beso de la mujer en la fuerza de la herida y lo viví en carne propia entonces como que quiero otorgarle eso a quien me esté preguntando y de nuevo creo que la respuesta que se quería dar era una respuesta más administrativa burocrática surgió lo primero que incluso yo formé parte del primer proyecto que era bueno digitalicemos todo con un pasémosle un OSR y listo y me di cuenta a través con las primeras materias de diplomatura ya me di cuenta que no era por ahí y que este este proyecto era más viable que puedo trabajar en simultáneo en colaboración con la dirección de estudios históricos que ellos también tienen un archivo y tienen un archivo histórico y tienen gente y que podemos hacerlo en cada uno quizás nosotros encargarnos de los boletines públicos ellos de los reservados o viceversa o sea trabajar en colaboración desde un abordaje interdisciplinario y multidisciplinario y que me da la esperanza de que trabajando con seriedad y con fundamentos sobre todo que podamos ser escuchados yo creo que lo que me da la pauta hasta ahora es que nos han escuchado con las propuestas que hemos llevado sobre todo hay mucho en mi ámbito laboral hay mucho resquicio con el tema de la documentación reservada entonces también trabajo con abogados asesorándonos constantemente pero llega un momento que se impone la urgencia de un pedido la otra vez nos llegó un pedido judicial un oficio judicial y al principio como que no bueno no le podemos dar la documentación digitalizada y como bueno nos tenemos que tenemos que asumir esta responsabilidad y asumirlo desde la manera más profesional posible creo que la diplomatura nos está ayudando a que por lo menos nos pidan asesoría al menos en ese ámbito bueno quise hacer lo más escuetas posible aparte me escucharon un montón hablar de los boletines en mi corte así que no quería yo por eso dije no voy a hablar pero el público se renueva como siempre decimos no importa hoy somos un montón 55 ahora 60 va fluctuando y la mayoría no te ha escuchado excelente trabajo Ale buenísimo buenísimo la cursada y buenísima la exposición alguien quiere intervenir dialogar con este trabajo con Ale ¿quieren que volvamos al bolillero? no perfecto Gra hola bueno encantada de estar acá gracias por esta convocatoria María Alejandra te quería preguntar ¿cómo fue la presentación? ¿cómo fue más o menos ¿cómo fue el esquema del proyecto? ¿cómo armaste esto? un poco eso si nos querías contar yo lo primero que hice fue empecé como por la negativa empecé planteando la la imposibilidad primero la necesidad de acceder a la información y la imposibilidad de la digitalización por la tarea monumental y poco rentable que sería digitalizar toda la documentación primero porque era la primera opción que se venía barajando en mi institución después lo que lo que planteé era a través de la experiencia me basé mucho también en hacer como una especie de estadística y remachar en esto de bueno se solicita esta información no es algo que se me ocurre a mí que podría pasar sino que la experiencia me demuestra que se solicita la documentación dentro del boletín y que las búsquedas no vienen con el número de boletín por ejemplo en un caso particular porque yo archivísticamente el cuadro de clasificación llega hasta el número de boletín yo no tendría por qué incluir adentro del cuadro de clasificación todos los por ejemplo dentro de un boletín hay 10 resoluciones y yo en el cuadro de clasificación no las tengo que poner por esas resoluciones incluso son hechas por otros organismos no por la fuerza aérea entonces como que mi justificación iba por ahí como bueno yo necesito saber además de tener un cuadro de clasificación que es primordial en la tarea archivística yo necesito acceder al contenido de la documentación y a la descripción de la documentación interna que por eso le puse el nombre inventario o índice ampliado le digo yo en mi intimidad pero y no cuadro de clasificación no sé si responde tú y si querés te lo paso no es que no es un gran ejemplo pero capaz si te sirve te lo paso si me llamaba la atención eso es lo de lo está buenísimo lo del inventario y el índice ampliado muchas gracias de nada bueno alguien más alguna otra pregunta comentario sugerencia para Alejandra no bueno gracias Ale una vez más felicitaciones hermoso trabajo hermosa cursada también un gusto seguimos con María Bodoy proyecto de creación del archivo histórico museo histórico y numismático en el Banco Nación María ¿por dónde estás? ah ahí te veo perfecto hola hola a todos buenas tardes a todas a todos un gusto otra vez de verlos de compartir el espacio con ustedes de seguir aprendiendo como estoy escuchando a las compañeras me encanta cada exposición y aprendo de cada exposición y me surgen siempre dudas preguntas y ganas de seguir así que como siempre les pedía nuevas nuevas este cursos nuevas propuestas no dejen de avisar porque me piensan anotar en cada cosa porque como preguntaban en el mail que les dejó que les aportó la Diplo y aportó muchísimo muchas herramientas muchas fuerzas muchas ganas de seguir trabajando y empujando el proyecto que yo presenté fue un tanto ambicioso siempre Andrés que está con que hay que plantear lo que puede ser con los recursos que tenemos con las dentro de los contextos posibles yo planteé directamente la creación de un archivo en una institución financiera donde los proyectos que se aprueba son qué tarjeta nueva sale cuánto el plazo fijo a cuánto el MEP o cuánto no entonces no te irá pero tomando eso que tanto insistió Andrés en él había contado en la Diplo que tenía una caja de proyectos en el archivo y que según quién pasaba cuál funcionario que sacaba un proyecto me acuerdo de esa anécdota sacaba un proyecto a ver si alguno picaba y que había que ver el contexto y las posibilidades y oportunidades mientras estaba haciendo la Diplo la institución financiera cumple 130 años de historia entonces me pareció que era un contexto apropiado para presentar y exigir y plantear la necesidad de la creación de un archivo porque no tiene archivo directamente no hablemos de no tiene cuadro de clasificación no tiene estantería no tiene archivo en cambio si tiene muchos documentos un acervo muy rico en cajas en canastos distribuidos en diversos depósitos obviamente sin cumplir ninguna función social sin cumplir ningún requerimiento desde el punto de vista de la gestión archivística sin nada de nada bueno cursando la la diplo me animé presenté el proyecto se dio la oportunidad y siguiendo haciendo caso a Andrés presenté el proyecto antes de terminar la diplo y cursando la diplo me aprueban el proyecto de creación en ese marco de los 130 años de existencia del Banco de la Nación por supuesto les dije que eso era memorable porque gracias a ellos esto era posible y que iban a hacer justicia y que ellos eran todos contentos los tiempos y los plazos de las instituciones son lentas yo estaba muy emocionada y pensaba cuando presenté el proyecto le había puesto plazos y que mis plazos eran mucho más inmediatos a los que en realidad fueron son plazos lentos pero seguimos acá estamos la seguimos peleando en el mes el primero de septiembre empezaron las obras porque se destinó un lugar un local para hacer el archivo para hacer el archivo histórico un local grande de hecho yo trabajo yo trabajo en el museo histórico del banco y el espacio que le dan al archivo es más grande que el del museo así que bueno estamos re contentos y primero fue conseguir el espacio esa fue una pelea destinaron el espacio segunda pelea hay que iniciar las obras o sea empezar desde pintura hasta sacar las divisiones que había con esas maderas de oficinas que nos sirven hacer el espacio que corresponde o sea trabajando con los arquitectos estamos en esa instancia estamos estamos en la instancia del trabajo del espacio trabajando con los compañeros de herrería que son los que van a hacer las estanterías a nivel presupuesto no ni siquiera les provoco un gasto todavía porque se usan las herramientas que tenemos ahí somos los propios laburantes lo que lo hacemos por otro lado a fin de año se abrió un concurso para los compañeros que tengan algún tipo de formación y puedan y les interese ser parte de esto nombraron a un compañero más así que éramos dos para el museo y archivo y ahora somos tres imagínense nuestra felicidad humilde felicidad y con posibilidades de tener otra compañera prontito nos decían en el mail en qué impacto el primer impacto fue que empezaron a llamarme de los archivos de los otros bancos no de provincia que es así súper pero sí de los otros bancos de cómo de qué de cómo hay que hacer me parece sumamente interesante se organizaron eventos inclusive de archivos de bancos especialmente uno lo organizó el banco de méxico que tiene un archivo sumamente importante e interesante el archivo del banco de colombia fue otro y por primera vez porque nunca jamás habíamos participado nos sumamos a esas a esas jornadas y esos encuentros así que la diplo me dio todas las herramientas que no lo tenía y que me interesa seguir apropiándome de ellas como les decía el acervo que tenemos es muchísimo arranca 1872 hasta la actualidad es en soporte papel ahora nos dieron también el archivo de micro filmación desaparece ese área entonces todo ese archivo también va a pasar a ser parte del archivo histórico tenemos fotografías también es diverso el acervo y esperamos que con la suma de estos compañeros nuevos en la próxima diplo los trabajos ya sean el inventario el cuadro de clasificación bueno mil gracias bueno María muy emocionante antes de que colabore que los que quieran este dialogar tenemos un minutito María no lo dice pero ya le derivamos usuarios usuarias concretamente del archivo general de la nación que estaban buscando información que puede ser que estuviera ahí así que ahí ya no solo crearon el área sino que le están dando acciones al área este felicitaciones María por duplicar la planta de personal eso no ha pasado en ningún archivo que yo conozca por lo menos este está bien eran dos pero no importa van a ser cuatro es el doble amiga qué sé yo colabora este así que bueno nada quería sumar eso porque María muy humildemente no no lo ha mencionado Claudia tengo a Claudia Amaga y nadie más por ahora y bueno María me sumo a las felicitaciones de los compañeros yo tengo una preguntita que tiene que ver con el alcance del archivo pensando en que Banco Naciones es una institución de alcance nacional que tiene sucursales en todo el país han iniciado conversaciones por ahí lo dijiste y yo estaba distraída conversaciones o intercambios con compañeros de otras sucursales como para ver si articulan esfuerzos en este sentido digo porque me imagino lo que ven los archivos de Banco Nación en todo el país dan ganas de llorar por lo que me dicen algunas colegas que trabajan en historia económica gracias tienen razón dan ganas de llorar tienen razón no las sucursales envían su documentación a central y es allí el maltratamiento que se hace sobre los documentos o sea aspirarlos a los canastos esos con los cuales nosotros queremos trabajar así que efectivamente el banco es federal abarca toda la república y por eso es tan importante el acervo porque justamente desde 1872 hasta la fecha podemos hacer estudios sobre la historia económica del país como decía Andrés la compañera que me escribió es de Salta y está haciendo una investigación sobre los préstamos agrícolas en la provincia de Salta obviamente Banco Nación Salta no tiene nada fines del siglo XIX principios del siglo XX lo tenemos aquí así que estamos bueno estamos trabajando en esa búsqueda por ejemplo para que tengan una idea otra cosa que impactó favorablemente y que y que hizo prestar atención a la dirección es que por una cuestión edilicia se tuvo que cerrar una sucursal y acá de Capital Federal para la reapertura de la sucursal el Banco Central le exigía al Banco Nación los legajos originales de la primera vez que se abre la sucursal la serie de legajos era una de las series con las que trabajé en la Diplo porque es la serie que está mejorcito digamos pero tuve que recurrir a eso y bueno me cayó justo como ah querían quieren abrir la sucursal necesitan un documento de archivo ah mira que interesante bueno eso fue importante y otra cosa que me olvidé es que el vicepresidente nombró a raíz de todo esto un archivista recibido en la Universidad Nacional de Córdoba para que trabaje con nosotros si bien no es de la planta del banco es una persona que va a trabajar a disposición del archivo mientras esté vicepresidente perfecto maga tenías la mano levantada ahí la bajo bueno no eso no es increíble la verdad que es emocionante escuchar una compañera que se ha logrado tanto y que se pone al hombro una tarea tan tan increíble y nada estoy emocionada como si trabajase con esa así que bueno nada felicitaciones eso es impresionante felicitaciones 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 y ojalá que te vas a bárbaro eso gracias muy emocionante me hace acordar me recordé mariana que julieta ferragine hizo ahí una moción en su corte para tener un cafecito de estrategias de convencimiento de funcionarios parece que el ejemplo de maría podríamos llevarlo al cafecito al taller y antes de pasar a camila yo si nadie más tiene nada para decir querría utilizar la presentación de maría para también subrayar algo que hablamos mucho que nosotros podremos no poder porque las decisiones políticas capaz no están en nuestra mano pero siempre tenemos que querer y lo que aporta la diplo es saber digamos y bueno a veces pasa y a veces no que es lo que contaba María María la conocemos hacia Neal y hacia Neal es que viene peleando por esto y bueno se abrió la ventanita y se abrió la ventanita y ella sabía para meterse por la ventanita porque si se abre la ventanita y no sabemos y podemos querer pero tampoco vamos a poder entonces gracias María una vez más por acceder también a presentar el trabajo gracias gracias por estar vamos a seguir con Camila Martínez en el diseño de un plan de conservación preventiva integral en los depósitos del archivo general de la provincia de Santa Fe sede Rosario Camila tenés la palabra antes que nada quería decir que como historiadora como profesora de historia no puedo creer cuando escucho a tanta gente hablar de archivos la cantidad de archivos que nos perdemos como fuente de nuestras investigaciones para o sea estoy entre emocionada y con ganas de ir corriendo al archivo del parlamento y al Banco Nación a ver qué tienen es un poco un poco fuerte bueno además de historiadora yo empecé a trabajar en el archivo general de la provincia de Santa Fe nace de Rosario ya hace tres años dos años como pasante y luego justamente en el contexto de la diplo salió el primer contrato así que bueno eso también fue un pequeño motivo de festejo en ese contexto el año pasado tuve la oportunidad de participar en la primer corte de la diplomatura que me permitió de cierto modo ponerle marco teórico a toda esa praxis diaria que yo venía que venía realizando desde mi justamente experticia como historiadora y desde todo el saber que la jefa del archivo me brindaba desde la disciplina archivista y ese si se quiere digamos esta cuestión de incorporar toda la teoría a la práctica fue el mayor aporte que hizo la diplomatura para mi formación o mi primer acercamiento a la disciplina archivística así que bueno tuvo muy buena primera aproximación así que menos de eso uno no espera para aprobar el curso lo que se nos pidió es lo que fuimos presentando todos la presentación de un proyecto de mejora que sea viable para aplicar en nuestros espacios de trabajo en mi caso lo que yo preparé fue un plan de conservación preventiva integral para el archivo que tuvo como principal objetivo analizar y normalizar procesos que ya se venían dando en cierto modo pero de manera descoordinada o bastante desordenados y también y sobre todo producir herramientas que aseguren la preservación en corto y largo plazo y garantizar el acceso efectivo a la documentación que el archivo custodia el archivo del que estamos hablando tiene aproximadamente unos 1400 metros lineales de documentación o sea que no es poca cosa y además también ahora estamos en vías de incorporar casi la misma cantidad de un fondo documental nuevo o sea que se nos viene un desafío por delante impresionante la sede de Rosario en la que yo trabajo del archivo general se originó en el 2005 o sea que no tiene tanta historia de por sí pero ya desde sus inicios desde su temprana infancia siempre careció de recursos lo que no tiene presupuesto propio poco personal casi muy poco espacio físico hasta ese momento entonces claramente no había posibilidades de realizar abordajes archivísticos de un tipo integral o complejo y más bien las tareas por las que se originó y las que tuvo que llevar a cabo los primeros años del archivo tienen que ver con las demandas que el ejecutivo tenía y para el cual obviamente en última instancia el archivo general le prestaba servicio sobre todo en el marco de los juicios de lesa humanidad que es entre 2005 que es por lo cual el archivo la sede de Rosario el archivo se cree en el 2018 o sea ya es mucho más cercano en el tiempo el archivo consiguió un financiamiento de cooperación internacional con el programa Iberarchivos Adai en el marco de un proyecto que se llamó traslado organización y descripción documental del archivo de la edición de investigaciones de la policía de Rosario que tiene fechas tope entre 1905 y 1940 este fondo de policía con la división de investigaciones es el fondo documental más voluminoso que tiene el archivo alrededor de unos mil metros lineales de documentación que se incorporaron de una o sea que fue un gran desafío y en el marco justamente de este proyecto es que yo ingresé como pasante junto con mi compañera Macarena que cursó la segunda la segunda corte de la Iplo además también y es a lo que viene a colación mi proyecto el marco de este proyecto la provincia tomó dimensión de cierto modo de la importancia bueno de lo que siempre decimos la triple función social del archivo general y de este fondo en particular que era el que más estábamos intentando vender digamos de alguna manera entonces la provincia entre otras cosas además de aprobar las pasantías y de comprar determinados insumos nos cedió mucho más espacio físico que era lo que más estábamos todos en esta pero el espacio físico era uno de los pilares porque el archivo que no es poca cosa se aloja en la sede de gobernación de la provincia en Rosario entonces obviamente al ser un espacio público tan respectable y con tanta demanda digamos por todas las instituciones públicas conseguir un espacio físico ahí es casi una osadía la verdad pero bueno la provincia se ve que recapacitó en algún aspecto con el proyecto y nos legó una oficina más entonces pasamos a tener tres oficinas por suerte contiguas que eso permitió como ampliar y organizarnos internamente en los diferentes procesos de trabajo y lo más importante nos legó un espacio que se le dice de ochava que sería toda una esquina de 90 metros cuadrados en la cual justamente se instaló el depósito del archivo ese depósito lo recibimos hace menos de un año o un año aproximadamente que era más o menos el momento en el que yo estaba escribiendo o trabajando sobre este proyecto es justamente pensar en un plan de conservación preventiva integral me permitió de cierto modo empezar a pensar este espacio como depósito e incorporarlo como un espacio digamos de manera inteligente al archivo este plan de conservación preventiva integral lo pensé como una planificación multinivel mediante un abordaje que vaya de lo general a lo particular es decir como si fueran círculos concéntricos desde pensar el entorno en general luego las diferentes unidades de conservación y finalmente las piezas documentales por supuesto manteniendo el orden original de la documentación y el contexto de producción y lo lo que estructuró mi proyecto fue un concepto que leí en uno de los textos de los millones de textos que leí de Mariana que recuperaba un concepto de Berta Blasi que decía conservación de batalla cuando leí ese concepto me pareció increíble lo que Berta Blasi plantea con conservación de batalla tiene que ver con optimizar las condiciones de preservación de la documentación estableciendo prioridades en la intervención siendo racional y con cierto sentido común podríamos decir y empleando los recursos disponibles de manera inteligente y eficaz esto que venimos diciendo desde el principio de esta charla esta exposición a partir de un diagnóstico preliminar que tuvimos que hacer en el módulo 6 de la diplomatura yo me monté a partir de ese diagnóstico y a partir de la lectura de las RTA que las conocí en esta diplomatura y fueron muy estructurantes para mi trabajo y para este proyecto fue que más o menos creé este proyecto que tiene cuatro etapas la primera etapa vendría a ser establecer un diagnóstico de situación e identificación de procesos yo le adjudiqué más o menos dos meses de ejecución a esta etapa y principalmente lo que los resultados de esta etapa vendrían a ser en un principio la instalación de data lovers y de sumificadores que eran los equipos técnicos que nos habíamos podido comprar con el subsidio que mencioné antes en el área de post obviamente para un registro de la temperatura y la humedad bueno todo lo que más o menos ya sabemos no me voy a extender en eso y establecer digamos determinados procesos vinculados al abordaje de eso o sea quiénes los iban a tratar cómo con cuánta periodicidad qué fichas se iban a utilizar ahí incorporamos una serie de fichas estandarizadas para que todos incorporemos digamos las mismas métricas a su vez también en esta etapa establecimos un mapa de riesgos en función digamos de este informe de situación que ya se había generado y un calendario de inspecciones en el de mantenimiento en el área del edificio que ocupa el archivo no olvidemos esto que yo les decía que el archivo está en la sede de gobernación entonces incorporar procesos archivísticos tiene toda una serie de cualidades específicas que si fuera un edificio propio digamos del archivo la segunda etapa del proyecto tenía que ver bueno ya obviamente en función de esos diagnósticos que se hubieran establecido llevar a cabo diferentes tareas de preservación en este entorno en el depósito su acondicionamiento y gestionar sobre todo que era una de las cosas que más me interesaban a mí dejar como producto de este proyecto gestionar un plan de emergencias ante siniestros que es algo que las profesoras del módulo 6 nos machacaron que era sumamente importante y bueno yo tomé un poco el guante de eso como productos digamos de esta etapa lo que lo que lo que resultaría serían bueno diferentes fichas estandarizadas vinculadas al registro por ejemplo de fumigaciones en el depósito de la limpieza la limpieza por ejemplo de los depósitos no depende del archivo sino que es el servicio de limpieza de toda la sede entonces que las personas que limpien el depósito sigan una serie de medidas que nosotras por ahí les referimos es así que por ejemplo ploteamos las paredes del depósito con carteles y con diferentes digamos sí medidas que nosotras queríamos que ellas que las chicas que limpian el depósito tengan en cuenta por suerte nos dieron bolilla porque podría ser que no les interese demasiado meterse en esa bueno y obviamente esto que digo establecer un protocolo ante siniestros un formulario para evaluación de daños en el caso de que un siniestro sucediera y incorporar a la planificación anual del archivo una práctica de simulacros ante determinados siniestros y diseñar un plan de evacuación y otra serie de medidas no voy a extender tanto más en eso la etapa 3 del proyecto que vendría a ser de cierto modo sincrónica con esta etapa 2 en un mundo en el que esto hubiera sido incorporado de manera perfecta que claramente spoiler alert no sucedió de manera perfecta esta etapa número 3 sería como digo sincrónica con la etapa 2 y la pensé justamente en dos subetapas porque era me quedaban muchas cosas digamos que desarrollar ya en esta instancia del proyecto la primera etapa la etapa 3A tenía que ver con la evaluación de los sistemas de almacenaje o sea las unidades de conservación y su posición en las diferentes estanterías en paralelo también confeccionar una planilla donde se describa el grado de deterioro de los diferentes soportes que se fueron alojando en el archivo en función de ello proponer distintas medidas y niveles de acción priorizando aquellos documentos que se encuentran con altos grados de deterioro aquellos que se encuentran digamos con determinadas infecciones que por contagio afectan a otra documentación y los que tienen mayor demanda de consulta como esas tres medidas para poder ir abordando de manera estratégica la preservación y luego también generar instructivos de manipulación documental tanto para los trabajadores internos del archivo digo las trabajadoras en realidad porque somos todas mujeres las trabajadoras internas del archivo como también para los consultantes externos en sala de consulta y la subetapa B en esta instancia tenía que ver con la confección de protocolos para la correcta manipulación de las unidades de conservación en todas las etapas de la mudanza del archivo esto me parecía muy importante recalcarlo porque probablemente lo hayan pasado por alto pero el proyecto Iberarchivos que nos aprobaron en el 2018 tenía que ver fundamentalmente con una tarea de trasladar la documentación de su organismo productor que era la jefatura de policía de Rosario hasta la sede del archivo el depósito que esos son 5 o 6 kilómetros entonces obviamente implica todo un plan estratégico de mudanza que lo que justamente busqué en esta etapa del proyecto fue establecer protocolos para eso la preparación de la documentación en el organismo productor cómo se transporta la carga y descarga de los vehículos cómo se trata los primeros tratamientos al llegar al archivo que esa documentación no ingresaba directamente al depósito sino que teníamos como una instancia intermedia de abordaje y luego sí finalmente se ingresó al depósito definitivo bueno y la etapa 4 final que básicamente sería una etapa de evaluación que claramente no llegamos todavía a esa etapa en la cual se confecciona algún informe de los resultados de este proyecto y se establezca yo le puse un plan de auditorías con el objetivo de que justamente todas las etapas potenciales que yo propuse en este proyecto se sigan llevando a cabo o por lo menos se vea que eso siga funcionando como les fui diciendo en mi presentación este proyecto que en un principio yo lo pensé en nueve meses claramente ya pasó ese plazo y no llegó a cumplirse en su totalidad pero por suerte sí fueron lineamientos que nos permitieron ir avanzando bueno obviamente nosotras somos tres personas nada más trabajando en el archivo es muy poco entonces y obviamente nos surgen un millón y medio de otras tareas que desbordan este proyecto pero sí como digo fue un proyecto que nos sirvió mucho para poder entender cuáles eran las prioridades y empezar a abordar estratégicamente todo lo que tiene que ver con un sistema de preservación integral bueno gracias Camila también muy lindo muy interesante muy optimista también pero bueno salió o va saliendo así que está bien hoy la profe de preservación te que hace preguntas si querés aludí mala conexión y rajaca a ver no no quería felicitarla porque más allá de que todos los trabajos que están presentando son excelentes y la verdad que emociona escuchar como la Diplo es una intención después en sus trabajos y en sus archivos el trabajo de Camila a mí me encantó digo obviamente es el módulo que la tomo conozco a Caro amamos a Caro y ahí dice también que fue su profe y creo que dijo dos cosas que son como re importantes primero lo retomo que es como la capacidad que tenemos también de reinventarnos si bien uno tiene una línea básica donde se maneja lo ideal lo resolvemos salimos adelante y avanzamos y esto que plantea de planificar y si bien uno planifica a veces a largo plazo poco a poco se va cumpliendo más allá que los nueve meses no hayan pasado lo vas a lograr porque estás enfocada y porque tenés una planificación clara así que creo que eso es lo más importante te felicito nuevamente viste que fui buena Andrés si me sorprende la gente cambia bueno a ver alguna otra persona que quiera dialogar con el trabajo de Camila con Camila presentación de Camila no bueno entonces vamos a arribar no no yo le quería decir a Cami que como anda entonces no que me encantó me encantó el laburo o sea la verdad que a mí lo explicaste mega 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 bien o sea creo que eso también está buenísimo como no sé esto que lo pueda explicar de la manera que lo explicó y también me quedaba preguntando si en relación a que te enfocaste más en la conservación y eso si vos buscaste o sea si antes de hacer el proyecto más allá de que es cierto que contaban con quizá entendí no sé si entendí bien el recurso de ver archivos si en todo lo que fue el traslado de la documentación o sea ya tenían idea habían buscado referencias en otros archivos que trasladaron cosas como no sé me quedó ahí como resonando eso que quizá no sé si lo vimos tanto pero me pareció no sé importante eso si lo podías desarrollar un poquito más sí obviamente al ser un volumen documental tan alto como dije alrededor de mil metros lineales y al ser tampoco el personal y los recursos que teníamos no fue un traslado que se hizo de una vez y para siempre fue un traslado en varias etapas de hecho todavía hay un porcentaje que tenemos que trasladar porque aparte era necesaria previamente una identificación en el organismo productor los fronterios que son los documentos la mayoría de los documentos que corresponden a esta sección los prontuarios se adjudicaron por decreto hasta el año 1940 como prontuarios se le dice históricos entonces nosotros teníamos que abrir paquete por paquete de documentación y separar todos los prontuarios que eran del 41 en adelante imagínense que los prontuarios se siguen generando es un tipo documental que se genera hasta la actualidad más o menos tenemos una idea de dónde corta por sentido común pero hay una serie de paquetes que serán miles cientos que todavía no llegamos ni siquiera a ver en los cuales sí o sí implica un trabajo como identificación manual abrir y ver documento por documento y separar los que son del 41 en adelante para que queden en la jefatura de policía y los del 40 para atrás organizar paquetes nuevos identificarlos y traerlos al archivo o sea claramente es un trabajo muy artesanal nosotros hasta el momento pudimos trasladar aproximadamente la mitad de esa documentación en el primer traslado respondiendo específicamente a tu pregunta Trueno no habíamos cursado la IPLO o sea que todas estas herramientas que estoy diciendo no las teníamos en la cabeza pero sí teníamos dentro del equipo de trabajo había una conservadora que también estaba dando sus primeros pasos en conservación o sea que por ahí viéndolo en retrospectiva habría algunas cosillas que sí hubiéramos hecho mejor o cambiado pero en general por suerte gracias al asesoramiento de ella se hizo lo mejor que se pudo hacer además sobre todo teniendo en cuenta que sobre todo este primer traslado que fue como la prueba piloto digamos del traslado de la documentación se hizo contratando como si te diría un flete o sea ni siquiera fue alguna empresa que pueda digamos brindarnos algún servicio más completo complejo casi que te diría un flete que te muda de tu departamento entonces fue para nosotros implicó incorporar esto que planteaba muy bien Constanza lo mejor que teníamos lo dimos ahí en ese momento incorporamos todo tipo de herramientas bueno Ficelina que fue nuestra mano derecha en eso para envolver todos los paquetes porque aparte los paquetes en la jefatura no están claramente en cajas sino que son paquetes adaptados entre dos maderas y una soga entonces están totalmente expuestos cada documento de adentro del paquete está totalmente expuesto a cualquier cosa así que bueno el trabajo de envolver los paquetes en la Ficelina y prepararlos para el traslado el primer traslado fue de 300 paquetes que eso ya para nosotros fue un delirio porque aparte después en el archivo en la sede de gobernación está en el subsuelo o sea que implica bajar una escalera así que bueno se imaginarán todo el esfuerzo físico que representó para nosotros eso y bueno por suerte después nos fuimos como mejorando obviamente uno va aprendiendo de sus errores y optimizando las cosas para los traslados que nos queden por delante seguramente haremos las cosas cada vez mejor también no está buenísimo porque bueno obviamente a mí me resuena porque también hay una de las series que nosotros trabajamos en el servicio penitenciario va en el archivo como histórico sería del servicio que también como son bueno esas historias criminológicas también digamos es bastante similar entonces como también me quedo pensando porque bueno hay como hace poco también como llegó una notificación de que hay una serie de documentación que la quieren traer y si bien no se está trabajando específicamente sobre eso pero bueno me quedo ahí como pensando cosas si querés después podemos hablar un poco más pero tal vez te puedo decir más las cosas que no tenés que hacer más que lo que tenés que hacer que sería todo lo que nosotros nos equivocamos bueno sigan por privado como dicen los milenials así nos queda tiempo amable y tranqui para escuchar a mil del portal proyecto gestión documental y archivo de la asociación civil amar córdoba ya es nuestro último trabajito te escuchamos con total atención vos necesitas compartir pantalla y quizás en un ratito como para el cierre bueno ya te pongo de con administrador empezá tranquila y ya voy hola a todos bueno creo que bueno soy capaz una de las pocas que ingresó a la diplomatura con un trabajo pensando con un archivo que no tiene que ver con una institución pública sino con un sindicato una organización social una organización social de las trabajadoras sexuales de Córdoba que es una organización que tiene 21 años y que pasó de ser una pequeña organización a después efectivamente pelear con la provincia de Buenos Aires para poder acceder a su asociación civil y constituirse también como un sindicato entonces en principio bueno eso llegué a la diplomatura buscando información para poder trabajar sobre este archivo bueno yo soy militante activista hace muchos años y mis últimos seis años de trabajo hago de activista fue acompañar a esta organización y en la diplomatura bueno fui incorporando muchísimos saberes entre estos también fue desdibujando un poco el proceso que queríamos hacer con el equipo de Amar Córdoba en principio la idea era poder trabajar un poco con su archivo más histórico que capaz tiene que ver más con del tipo documental afiches volantes convocatorias banderas todo este sedimento de su lucha política que a nosotros nos sigue pareciendo y que era una parte súper importante para poder poner sobre la mesa las políticas públicas que requiera el sector entonces nos parece llegamos al archivo ya pensando en esta función social que tiene el archivo como un lugar donde no hay no hay duda de la necesidad de poder acoger los petitorios las peticiones que tenía esta organización entonces en el transcurso del trabajo con la diplomatura que bueno incorporé muchísimas cosas que ahora me sirvieron después para trabajar como archivista dentro del Estado y que a mí me permite después lo voy a compartir brevemente ese proceso en la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras pero en principio el trabajo final que empezó pensado desde una perspectiva más archivo cerrado histórico yo empecé a darme cuenta de la necesidad de poder incorporar como en principio una identificación sobre la documentación que ellas tienen que si bien ellas saben tienen su propio orden pero no hay una herramienta de identificación por ejemplo de marcos legales que le permitan a ellas trabajar con sus materiales y poder hacer un expurgo en su momento o sea está lleno de papeles que quizás en este momento no les sirven en el momento en que se generó como asociación civil empezó a generar muchísima documentación que tienen que presentar anualmente y además esa esa característica jurídica le permitió también acceder a un montón de otras cosas como fondos internacionales que también requieren cierta documentación en tiempo y forma y que necesitaban ellas de alguna otra manera entender e incorporar entre ellos también por ejemplo las series como yo trabajé en particular con una serie que tiene que ver con los convenios que tiene la asociación civil con algunas instituciones del estado y no del estado o energías privadas que requieren cierto grado de prolijidad que al ser una organización social que tiene pocos recursos económicos y que al mismo tiempo se centra en otras tareas quedaba no quedaba tan a mano entonces el proyecto final terminó siendo en principio una identificación de la documentación de las áreas de la organización social con un índice legislativo que les permita a ellas poder entender para qué y por qué se requiere guardar cierta documentación en tiempo y en tiempo espacio como qué es lo que tiene que presentar qué es lo que se tiene que guardar y qué tiempo le tenemos que dar a esa guardia precaucional y la idea es poder hacer eso por un lado con un proceso de identificación y clasificación que nos termine dando un índice legislativo y eso yo creo que es como ha sido como súper importante charlando con las compañeras y en mi reflexión interna sobre que lo que me sumó la diplomatura es no tan solo pensar nada bueno la importancia del archivo cerrado sino que el proceso de poder generar o sea seguir generando una continuidad de la organización y ayudarle en su orden de gestión documental que eso para mí fue súper flashero porque también es sobre todo en este momento donde los archivos están en auge como herramienta política poder pensar que la gestión documental puede facilitarles la gestión a esa organización me pareció crucial y eso también la diplomatura a mí me permitió ahora por ejemplo poder pensar esto bueno afianzar la idea de la triple función social de los archivos y poder pensar proyectos de políticas públicas a través de de todo digo poder plantearnos políticamente con este archivo y decir mira es una organización social que tiene todo este gran sector que ha sido históricamente marginalizado y tiene todo este recorrido político y además hace todo esto entonces eso también fue muy importante y yo solo para cerrar les quería compartir un poco quizás algunas fotos de los tipos documentales la idea después de hacer esta primera organización es poder ir trabajando ya con con un archivo histórico que podamos digitalizar y que la gente también pueda ir y buscar la información de esta organización en su sitio web entonces pueden encontrar como muchas documentales diversos tipos documentales de su lucha por ejemplo ahí hay muchas compañeras asesinadas trabajando esa es la organización y nada para ellas también ha sido súper importante poder ver tomar en cuenta todo lo que han crecido a través de las charlas del archivo ha permitido también que ellas puedan darse cuenta y empoderarse sobre todo lo que vienen haciendo y todo lo que han crecido eso les quería mostrar mil ah no te veía sí Miguel así nos sonamos un poquito como que no podemos hablar gracias Miguel habla vos hola cómo están aquí los escucho desde la calle no sé si me pueden escuchar ustedes sí sí perfecto dale bárbaro no no compartir sobre esta presentación de mil que bueno tuve la suerte algo que me recorre prácticamente mi historia personal que hice mi práctica archivística organizando el archivo de las compañeras de AMAD en su momento cuando tuve que decidir qué institución me acogía para hacer esta esta práctica busqué el desafío de ayudarlas para organizar su archivo y bueno descubrí la riqueza de sus documentos históricos y también la necesidad que tenían de encauzar administrativamente todos los papeles que ellas decían o creían importantes o los que no creían importantes realmente lo eran así que bueno solamente aparecer en esta reunión para saludarlos felicitar a la compañera y bueno yo hice mi pequeño granito de arena con las chicas de AMAD acá desde Córdoba estoy a tres cuadras de la fundación donde tienen su sede las chicas de AMAD y me trae gratísimos recuerdos de todas esas tardes eternas entre mate y risotadas y demás porque bueno necesitaba mano de obra para que me ayudaran a mover cajas y papeles y demás así que bueno eso no más nos podemos poner en contacto porque hay hay mucho para hacer todavía y hay mucho que hacer en gestión documental con todo gusto yo ahora te voy a dejar ahí el mail o el whatsapp lo que prefieras porque hubo una parte grande que era todo lo que era yo le decía sus tesoros escuchan ruidos de auto porque tuve que salir a hacer una compra que eran los cuadernos en los años finales de los 80 90 que no sé si los habrán conservado en donde ellas anotaban ayudadas por unas monjas las recepciones las acogidas el tema de una especie de memoria de lo que hacían de cómo se percibían en esa época yo les decía esto chicas amar nació de estos cuadernos eran como una especie de actas capitulares y bueno cuando gustes lo continuamos para no robarte tiempo en la exposición pero me encantó me encantó leer que estaba el tema de amar en estas jornadas muchas gracias miguel mil no sé si querías bueno deja tu deja tu contacto si si les dejo ahí mi contacto y también síganme en radioarchivo.ar que es otra locura en la que ando para que para que para que para que crezcamos todos por decirlo de alguna manera vos vos es el que nos pone en duplex ahora estamos en duplex con radio archivo.ar muy bien exactamente exactamente chicos gracias a todos abrazote grande desde Córdoba desde las calles ruidosas del centro que estamos con Belgrano que está volviendo campeón todo cortado bueno un abrazo eh alguna otra intervención alguien quiere dialogar con con el trabajo de Emil con Mil con Mil no bueno sí impresionante no te recontré más vos Trueno esperá que yo diga no para intervenir ¿no? o sea es como como un paso de comedia que tenemos ¿no? ni bien digo bueno pasamos a otra cosa Trueno habla está perfecto bueno alguien que quiera hablar hable ahora nos quedan unos minutitos yo le quería decir a Mil que bueno nosotros estamos juntas en la corte que me me gusta como como le diste una vuelta de tuerca al trabajo porque bueno creo que todos fuimos como incubando nuestro propio proyecto y como lo la utilidad la función más allá de la triple función social como la parte práctica como que siento que les dejaste una herramienta o que vos creaste una herramienta y como que te veo orgullosa y la verdad que está buenísimo que digas bueno además de la memoria de la institución como ayudarlas a a formar la parte más administrativa que por ahí es la más engorrosa y que capaz no la tenían pensada y capaz ni vos la tenías pensada pero nada porque pienso en las primeras exposiciones que hacías de tu trabajo y y lo que y lo que está presentadora y está buenísimo nada eso Same gracias María sí sí como que esa vuelta de tuerca y al final uno se da cuenta que como como archivista también nada sos muy investigadora como que te toca investigar y empezar a buscar y me acuerdo el módulo de Nico y Andrés que fue empezar a romperse la cabeza sobre bueno cuáles eran las legislaciones que cruzaban la documentación producida por AMAR y nada y fue increíble y ahora sigo navegando en ese limbo que nos que nos permita poder tener claridad y aportar esa claridad a las compañeras a la hora de poder pensar la creación de su documentación entonces nada no la diplo la verdad es que fue lo mejor que me pasó este año para incorporar aparte como muy ordenados como que vos decís bueno hablas con otras personas sobre otras diplomaturas de archivo y decís bueno esta diplo está ordenada y podés como vas por módulo siempre está Patrick o Ana para tirarte un centro pero siempre como tener el acceso a a ese al classroom y poder ver toda la información y poder siempre tener nada eso la devolución de los docentes para mí fue como muy bueno gracias no gracias a vos yo Mariana iría cerrando mi parte y te dejo por supuesto el cierre si podés como podés gracias a todas las expositoras gracias a todas y todos los que participaron de esto de la diplo y de esto yo de mi parte y un poco también porque sé que lo sentimos todos las docentes y los docentes a nosotros es un gusto después será un honor y será y muy al final es un trabajo la verdad es la verdad muy al final de todo es un trabajo pero es un gusto y es un honor y ver en todos los casos desde el primero que se presentó y hasta el último cómo llegan con la idea de con la idea de digitalizar y se van con la idea de identificar y como que no dice algo pasó en el medio así que bueno de mi parte eso un gusto inmenso acompañar y en estos tiempos tan de redes y tan de que la red porque la red que es justo que termina en 2000 las redes se ejercen no se declaman se habla mucho de las redes y se hace poco en red y me acuerdo cuando nosotros en el campo archivístico digamos el plantel docente era el plantel docente y la red era eso era chiquita muy chiquita y ahora es cada vez más grande viene una persona la mandamos al Banco de Nación me entra Miguel ahora a ofrecerse para trabajar hablamos con Miguel Farías que yo pensé que iba a hablar hoy y colaboramos en Tucumán y eso para nosotros es oro en polvo es realmente oro en polvo y es como la satisfacción de decir pongámosle pila que vale la pena siempre pensamos que valía la pena pero como bueno como medio hincha de Racing nos hacíamos fuerte en las derrotas sucesivas y ahora ver como triunfamos en la constitución de estas redes como gracias muchas gracias nos vemos ahí en la vuelta y Marían te queda el cierre tenés tiempito no dos minutos no quería no quería ocupar espacio cuando terminaba cada intervención solo decir a quienes no tienen porque a veces pasa que algunos están desde el telu y se pierden todo el mundo paralelo que se da a través del chat que muchas veces nadie decía nada cuando terminaban las exposiciones pero había un montón de felicitaciones y saludos y festejos en el chat que nada como se decían bueno preguntas por ahí no había preguntas sino solo saludos a les compas nada quería decir eso que me que me emocionó fuertemente ver todas estas presentaciones que me parece que como dijo Andrés hay un hilo hay un hilo conductor si bien han hablado de instituciones tan diversas como un banco la cámara de diputados y una asociación civil y las fuerzas armadas a pesar de eso y la sección de un archivo histórico provincial un archivo general provincial hubo un hilo re claro que me parece a mí que tuvo que ver con por un lado descubrir la acción teoría práctica permanente o sea nada algunas lo dijeron directamente no bueno yo de teoría no sabía nada acá vine a tomar teoría yo vine a tomar articulación teoría práctica yo vine a tomar práctica pensar la práctica directamente entonces me parece que algo que se amasó durante tantos años que fue como como tan deseado tan soñado en años de prácticas de capacitación de capacitaciones en entornos laborales y poder y poder pegar el salto de la formación haber podido pegar el salto de la formación y además que se puedan que los trabajos se generen que se puedan mostrar para mí es impresionante yo no tengo palabras para agradecerles el trabajo todo lo que significa para esta comunidad para este plantel docente digamos escucharles y escuchar todo este trabajo y escuchar la voluntad la vocación y el entender que bueno con los recursos disponibles porque es algo que nos viven machacando las políticas a los archivistas hace poco tuve un encontronazo muy feo con un señor político que me dijo bueno pero qué querés cuando quise hacer algo cuando estaba en tal provincia y tenía un megaproyecto quise hacer algo dije bueno vamos a hacer algo con el archivo y llamaron a la persona que sabía de archivos y me pasó un presupuesto de no sé cuánto y así es imposible ustedes son siempre todo o nada con ustedes no se puede hablar entonces empezar a romper esa imagen empezar a romper esa lógica decir bueno no porque una se vaya a conformar perdón se me cayó en los apuntes no porque una vaya a decir bueno es lo que hay y con eso me quedo sino como cómo pensar estrategias de desarrollo dentro del mundo de lo real y dentro del mundo de lo posible que es como empezó Simena nuestra jefa de la Escuela de Política y Gobierno la exposición de hoy bueno la Escuela de Política y Gobierno apunta a la construcción de políticas públicas que hagan más eficiente y más justo el funcionamiento del Estado pensando en la sociedad real la sociedad real se constituye con prácticas y acá estamos mostrando prácticas de construcción de una sociedad real distinta y me quedo con esto que dijo Mil al final que fue ellas pudieron ver o sea en los talleres sobre el archivo le pudieron mostrar a ellas todo lo que han crecido y empoderarse con esto bueno yo creo que hoy hicimos un poquito un taller de archivo y pudimos ver todo lo que hemos crecido y podemos empoderarnos en orgullecernos y ser un poquito más felices con esto y se los agradezco profundamente ahí te paso la palabra Claudia que levantó la mano el jueves nos vemos para la segunda parte de estas presentaciones y nada la gente de la tercer corte mañana tiene taller no se olviden el encuentro este no reemplaza el taller de mañana Eugen les estará esperando y nos vemos el jueves Claudia gracias gracias no hay alguien dijo algo en el chat que me recordó algo que quería decir que hoy a la mañana estábamos conversando con un compañero que está cursando también la tercera corte como yo y dice y ahora que más porque yo me quedé embalado yo quiero seguir aprendiendo y le digo bueno ahora nada más estoy profesionalizando no es que ir a España o Colombia este no me parece que es el el momento de de retomar ese proyecto que sabemos que está y al que nos anotaríamos varios como estudiantes si surge la posibilidad de un posgrado la verdad que uno se queda con ganas de más con ganas de aprender más y practicar más así que por lo que hay hasta ahora muchísimas muchísimas gracias seguimos aprendiendo por acá y gracias a las compañeras que compartieron generosamente sus experiencias bueno ahora levanta la mano aquí estoy hija del rigor yo quiero tirar una idea una idea que es chiquita pero que hay tiempo yo pienso que el año que viene son los 40 años de democracia con todo lo que eso puede o no representar para nosotros y solo me quedo pensando que quizá ya que tomes una comunidad muy hermosa crítica pensante con ganas de hacer que quizá la dejo ahí picando que podamos pensar quizá el año que viene una acción concreta de un día donde esta premisa de abran los archivos que es un poco la que anda dando vuelta también en este flyer sea real y me parece que también o sea pienso que el año que viene son 40 años y van a haber oportunismos políticos de todos los colores pero nosotros que somos militantes del largo plasismo no sé podemos generar ahí una acción de un día que no requiera más que hacerla una vez y ya así que no sé no tengo una idea muy formada ni nada simplemente me quedé pensando qué podríamos hacer cada UNE desde los archivos que nos toquen ya sean institucionales me quedo pensando en lo de mil porque obviamente me conmueve me convoca porque también vengo de una militancia y es re interesante pensar el archivo como una herramienta de disputa de sentido de transformación política de muchas cosas así que no sé la dejo porque además incluiría la tercer cohorte y a la cuarta yo ya voy por la tercera quiero decir sí te iba a comentar algo al respecto pero después lo hablamos por privado tronito querida ¿cuántas cohortes vas a hacer? entregalo entregalo trabajo entregalo trabajo dejate de hinchar bueno che ahí ya que he pegado Mariana creo que estamos bien estamos bien de horario me parece que por hoy está todo está todo más que bien muy emocionante como decía antes muy muy como dice Mariana ¿no? hay hilos hay hilos conductores y hay voluntades y hay de todo los de la tercera corte mañana miren a Eugenia como los está mirando no se les ocurra pasar no estuve ayer no tienen que ir mañana y si no chaca chaca y bueno nos vamos a ver por ahí nos estamos viendo con todo el mundo el jueves en la segunda parte de esta presentación y como surgió por el chat y se mencionó el brindis de fin de año de las tres cortes es el 7 de diciembre está pautado desde abril incluye para la gente que viene del interior y que ya sacó los pasajes más baratos hace tiempo visitas guiadas durante ese durante ese día el miércoles este y después viene el fin de semana largo de de cuatro días así que se pueden quedar paseando beca 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 in up para el brindis no 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 Miguel voy a dejar la grabación si voy a cortar la grabación y ahí te la conté a ver porque esto lo hace Patrick perdón